Vemos ya como están empezando los talentos y los invitados especiales a esta gran premiera El eco de una mentira de Luis Peláez Andradez a participar de nuestra gran alfombra roja Vemos como la gente está muy contenta, está pues más que nada entusiasmada con esta gran premiera Con esta gran participación, tenemos aquí a Salmita, el talento revelación de este año Salmita, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal tu participación en el eco de una mentira? Chévere, chévere, la verdad es que es una bonita película ¿Cuál es tu papel? Mi papel es de Jocelyn, una niña pobre, su mamá la dejó, pero al final es una sorpresa Una experiencia Una mezcla de sensaciones, porque el personaje que yo hago es de una mujer mala, manipuladora Y es todo lo contrario con mi personalidad Soy la mamá de José el Paúl, del chico que arma todo el lío El mentiroso Mentiroso, así es, entonces yo soy la mamá pobre, la que es moralista y no acepta lo que él está haciendo Vemos golpes de repente Sí, por supuesto, a él justamente lo cacheteo, al hombre que hace de marido mío, pero que es un vividor Y entonces hay momentos que yo me le revelo y ya tengo que utilizar la fuerza Una compañerita, noche de gala, noche de gala, tenemos más talento, muchísimas gracias Tenemos un buen productor como es Helio Pelay, yo soy Regina Sanmiguel, me enamoro de un chico de 20 años Bueno, con todo el respeto Que es mentira Que es mentira, con todo el respeto que mi esposo se merece, el licenciado de Stalin Guaranda, pues esto es muy profesional Tengo un papel de villano Sí Te veo de malo, Gustavo Pues ya me vas a ver, sí La verdad es que es un cambio bastante drástico, porque te acordarás que la mayoría de mis papeles han sido homosexuales Ya, entonces ahora, de un rato a otro me dieron el papel para hacer la prueba Y la verdad es que salió muy bien, me siento muy contento del resultado que tuvimos Todo salió espectacular, gracias a él Muy versátil este gusto Muy versátil El eco de una mentira Mi papel fue en la trama, el eco de una mentira, ser asesora de imagen del protagonista como es Paula Mi papel no es tan grande, es un papel corto que él me dio la oportunidad Se trata de que yo soy un hacker, que tengo que sacar una información Entonces, ya pues ese es mi papel Ahí estamos también, la mejor gala de un talento nuevo El nombre lo recuerdo muy bien, a ver, de Oscar mismo, del papel Yo ayudo al chico a participar de la película, a meterse las drogas y hasta que se mete la cárcel también Soy gerente de una cadena de supermercados y soy como el hombre malo de la película Un hombre con muchos billetes, pero que tiene muchos problemas en el hogar, en la mansión donde él habita con su familia Que disfruten Justamente es una, por Helio, es un hincapié que él está haciendo de promover al Ecuador en una parte que es cine Y sobre todo promocionar a la gente ecuatoriana con talentos Mira que hay chicos, hay la pequeña Jocelyn, me pareció Mira las expectativas que te puedo decir, de verdad es grandioso ¿En cuántas ya películas vamos a actuar? Ya voy como tres, tres, tres películas Un paneíto para Mariela, guapísima Ese es un modelo de Tatiana Torres, para que veas que yo de todo me entero Tatiana Torres, vestido y peinado de Yuli Zambrano Siempre esperamos un desnudo de Mariela Córdena Ay, yo seguiré esperando a mí ¿Cuándo te atendremos? Algún día ¿Cuál es un papel en esta nueva trama? Es una chica que viene de una familia admirada Su padre se dedica a, es dueño de una cadena de supermercados Y su madre pues le pone la cacho a su padre ¿Quién es posesiva? No, no, hago drama, drama romántico Me enamoro de un chico pobre pensando que es millonario Y de ahí pues se desenvuelve un sinnúmero de cosas increíbles donde está la mentira ¿Y no es en el drama, Mariela? Sí, continuamos en el drama ¿Qué le interrumpimos? Ahí está, estás rey, Mariela, estás flaca Siempre, bienvenida Soy la mejor amiga de Salma O sea, de mi querida amiga Mariela Y pues, digamos que soy el chiste de la película No sé, la parte cómica, Dios Quiero entrar con Pamelita con una vueltita Una vueltita ahí, esta Pamelita Siempre luciendo una espalda espectacular Así es, siempre me gustan los vestidos que muestran un cachito más elegido ¿Más fuertes, Mariela, esta vez? Personajes fuertes, más o menos Me toca un personaje así de una cajera que pues quiere a alguien de dinero Pero que pues se enamora de una persona que no tiene mucho dinero Se da cuenta ya muy tarde porque el chico se va del país Yo soy Pablo González, el mejor amigo del protagonista En este caso soy Paul ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cuál te da tu papel? Te comento que fue una experiencia así súper que bacana Así nunca me imaginé actuar Y la verdad que me encantó Fue mi primer papel ¿Rotaste entonces del cholo? Sí, sí, me gustó Podría decir que me identifique porque todo el mundo tiene un cholo por dentro Todos los ecuatorios no tenemos un cholito por dentro Claro, ¿quién no? ¿En un momento se les sale la chola? Coméntanos un poquito de los proyectos Bueno, los proyectos profesionales Ahorita simplemente estoy estudiando Estoy en la producción que va a venir Sin duda, felicitaciones Por este gran trabajo que has venido realizando Un éxito total el eco de una mentira Sí, la verdad que estoy muy contento Ha sido un éxito A la gente le ha gustado Ha sonreído Ha gozado con lo de la película Y estoy feliz No puedo decir otra cosa Estoy feliz Gracias por ti Por el apoyo que todas las personas me han brindado Y eso estuvo lleno Sí, mañana se estrena en Manta En Quito Y luego en Wengas Van a ver otros entrenos acá también Éxitos entonces, ¿ah? Gracias Pienso que cada vez que me gano un premio Se me suben los humos Pero en realidad nos hacen ¿Y por qué no es ningún premio? Es un reconocimiento ¿Por qué no estoy concursando? Es un mensaje para que... No puedes dejar hablar La educación ¿Sigues degreída del productor? A ver, a ver ¿Cómo es eso que están viviendo juntos? No, es mentira Pero quiero aclarar eso Muchos dicen que yo soy la musa Que porque siempre alguien me pone en las producciones Lo que pasa es que en ese caso No es por mi actuación No es por mi actuación Si la amiga verdadera Por eso que dicen que soy la musa No por la actuación ni como actúo Es porque en realidad Soy amiga de Helio Peláez Por eso también tiene como su musa Porque en realidad no, no No es por actuación Es por amistad ¿No hay reemplazo para María de Córdoba? Sí, sí hay, sí hay No sé quiénes se han creado eso De que no hay reemplazo Son la gente enferma ¿Están viviendo juntos? No, estamos viviendo cerca ¿Están viviendo cerca? Sí, estamos viviendo cerca Siempre viviendo cerca De la casa de Dios ¿Cuánto disfrutaste tu personaje? Tu papel Ah, muy feliz Sí, sí hay ¡Suscríbete al canal!